Escuela de Biblia.com. Aprende a conocer, amar y defender tu fe con el Padre Luis Toro. Primera de Juan capítulo 4, versículo... Primera de Juan capítulo 4, versículo... ¿16? Vamos a ver si tiene 16, si tiene 16. ¿Si tiene 16? ¿Qué dice? Por nuestra parte, hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en él. Dios es amor. El versículo... 6. Primera de Juan... 4. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios, nos escucha. ¡Eso es! ¡Otra vez! Nosotros, en cambio, somos de Dios. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios, nos escucha. El que conoce a Dios, sabe si el cura está diciendo verdad o mentira, aunque sea cristiano evangélico. Miles de cristianos evangélicos han vuelto a la iglesia católica, escuchando las enseñanzas. Porque el que es de Dios, ¿cómo? Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios, nos escucha. El que conoce a Dios, nos escucha. Y escucha lo que viene, ponle la oreja. Pero el que no conoce a Dios... Pero el que no conoce a Dios, aunque sea cristiano evangélico... No nos hace caso. ¿Qué? No nos hace caso. Tanto evangélico como católico. Porque hay católicos que no hacen caso a la palabra del Señor. Otra vez, Luis. Pero el que no conoce a Dios, no nos hace caso. Y ahora, escucha lo que viene. Así es. Como reconocemos el espíritu de la verdad. El espíritu de la verdad. Y el espíritu del error. Hay dos espíritus. Hay dos espíritus. Por eso ustedes no se confundan cuando dicen que a los evangélicos les llega el espíritu. Repítanlo. Así es como reconocemos. El espíritu de la verdad. Un espíritu. Y el espíritu del error. Dos espíritus. De modo que cuando los protestantes comienzan, que dicen que nosotros tenemos el espíritu. Si lo tienen. Pero es el del error. Por eso se ciegan. Existe el espíritu de la verdad. Existe el espíritu del error. Y nosotros tenemos que descubrir cuál es el de la verdad. Y voy a dar chance para que descubran cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu del error. Voy a dar la chance a que pregunte. Pregunte. Si la hermana quiere preguntar, puede preguntar o manda a preguntar. Y si no, cualquier católico que quiera preguntar, se acerca por aquí, por el lado de Luis, y me hacen la pregunta. Vamos a ver, para que ustedes vean el espíritu de la verdad basado en la Sagrada Escritura. Y el espíritu del error, lo que enseñan los protestantes. ¿Tiene una pregunta? Es católico. Sí, padre. Bueno, primero quiero saludar a todos los de Medellín. Al grupo de Lazos de Amor Mariano, que les agradezco mucho. ¿Vienen de Medellín ustedes? Sí, es mi moto, padre. ¡Ay, un aplauso para este hombre! ¡Eso le viene de Medellín! ¡Me alegra mucho! ¡No me lo propaga que viene de la moto! ¡Ay, qué barro! ¿Lo viene de Medellín? ¡El moto! ¡Ajá, moría! Bueno, mi pregunta es, los hermanos separados, testigos de Jehová, ¿por qué enseñan que la tierra, cuando venga Jesucristo, va a restaurar la tierra? Y los 144.000, que son testigos de Jehová, van a gobernar sobre los que se logren salvar. Entonces, quisiera saber que usted les explicara a ellos por qué enseñan eso, si eso no está en la Biblia. Muy bien. Vamos a ver el espíritu de la verdad y el espíritu del error. El espíritu del error, dicen los testigos de Jehová. Solamente los 144.000, que somos nosotros los testigos de Jehová, vamos a heredar la tierra. Y somos solamente 144.000. Primero, la mentira, porque los testigos de Jehová ya pasaron de 144.000. Segunda mentira, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver si es el Apocalipsis, capítulo 14, versículo 4, Luis. A ver si es ese, si no, pues buscamos otro. Yo creo que es esa, ¿verdad Luis? ¿Verdad? ¿Verdad? 14, 4, a ver qué dice. A ver, el 3. Estos son, lo leo del 3. El 3, lo leo del 3. Cántan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender aquel canto, a excepción de los 144.000. Aleluya, gloria al Señor, los testigos de Jehová. Bocan la lupa para ver si ellos tienen el espíritu de la verdad o del error. Porque aquí van a decir quiénes son los 144.000. Y van a ver si dicen que son los testigos de Jehová. Ustedes van a poner la lupa y van a descubrir. Para que se den cuenta que los testigos de Jehová tienen el espíritu del error, no el espíritu de la verdad. Va. ¿Qué es lo que vamos a ver si esos 144.000 son los testigos? De Jehová. Otra vez, los 100. ¿Cómo? A excepción de los 144.000 que han sido rescatados de la tierra. Aleluya, gloria al Señor, nosotros. Vamos a ver si son ustedes testigos de Jehová. Estos son. Aquí están. Estos son. Los que no se mancharon con mujeres. Los que no se mancharon con mujeres. Son vírgenes. Ven, ven el error y la mentira de los que tienen de Jehová. A ellos los guía el espíritu del error. Y dicen, nosotros, los 144.000, ¿usted tiene mujer? Y solamente hombres, la miremos. Porque son 144.000 que no tuvieron relaciones con mujeres. Perdón. Entonces, las mujeres que tienen ahora, perdieron el tiempo. Y los hombres, que ya tienen mujeres, se fregaron. ¿Sí que actan en la idea? Entonces, van a engañar a los tontos y dicen, somos nosotros. No, ustedes no. Ahora, y luego dicen, y es que Jesús tiene un reino aquí en la tierra. Este es el Cristo que va a entrar porque está escrito que vamos a poseer la tierra. La tierra prometida. ¿Se acuerdan? Que Dios le prometió a Abraham. Y esa tierra es un simbolismo del cielo. La tierra prometida. Pero ellos creen que literalmente, que aquí hay una tierra nueva. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero ellos dicen, es aquí. ¿Por qué la tierra nueva? Aquí. No. Si es una tierra nueva y un cielo nuevo que en castellano teológicamente significa, no vamos a vivir aquí. Vamos a seguir viviendo, pero no aquí. Vamos a vivir en algo novedoso. Nuevo significa novedoso. Que no conocemos. Que es algo nuevo. ¿Y cómo lo compruebo yo con la Biblia que no es aquí? Escuchemos a Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante. Nuestro Señor Jesucristo. A ver si dice que es aquí o es allá en el cielo. No se turben. ¿Otra vez? No se turben. Que los testigos de Jehová no los asusten. Crean en Dios. Crean en Dios. Y crean también en mí. Que en castellano significa, no le pare a los testigos de Jehová. Crean en Dios y crean también en mí, dice el Señor. Lo demás es cuento. El que le crea a Dios es creyente. Y el que le crea a los testigos de Jehová o a los protestantes es creyente. Vamos a creerle a Dios. Y si está en la Biblia, le creemos a él. Si no está en la Biblia, miren ayer con el pastor, con el hermano que hablaba. Yo le decía, muéstrame en la Biblia. Vaya a creerle. Y me dio mucha risa que se fue. A un libro del Antiguo Testamento y salió que los necios, no sé qué. Y le salió, es tan de mala suerte, que le salió el texto en contra de él mismo. Y no encontró lo que estaba buscando. Y no lo iba a encontrar porque eso no existe. Ahora escuchen. Vamos a ver si es aquí en la Tierra. Vamos a ver si es aquí en la Tierra. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. ¡Ah, no es aquí! ¿Va a prepararles un lugar? Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. No es aquí. Pablo nos lo explica, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Pablo nos explica que esa casa de Dios no es aquí. Que esa nueva Jerusalén, esa Tierra Nueva, y esa Tierra Nueva, no es aquí. Escúchelo. Segunda de Corintios 5, 1. ¿Sabemos? ¿Sabemos? ¿Los testigos vanos nos van a engañar porque nosotros? Sabemos. ¿Losotros sabemos? Que si nuestra casa terrena, aquí en la Tierra, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, llega a desmontarse, el día que nos llegue la telona, ¿qué es lo que sabemos nosotros los católicos? Que los testigos vanos saben, pero que hoy deben saberlo. Hoy deben saberlo. ¿Qué es lo que deben saber? Paren la oreja. Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por manos de hombres. Una casa para siempre en los cielos. Ese es el Espíritu de la verdad. Esa es la palabra de Dios. La testigo de Jehová quiere decir es que el superintermente me dijo que si me mentira el testigo de Jehová iba a vivir aquí en el paradiso, aquí en la Tierra. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, porque eso no es lo que dice la Biblia. Pero es la Nueva Jerusalén del cielo nuevo y la Tierra Nueva. ¿Quieren verlo? ¿Qué dice la Biblia de esa Nueva Jerusalén del cielo nuevo y la Tierra Nueva? Creo, capítulo 12, versículo 22, hay una Tierra Nueva. Ciertamente, la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Vamos a ver cómo dice que hay allá, cómo es el huevo. Ustedes, en cambio, ustedes, en cambio, a diferencia de los testigos de Jehová que dicen que el paraíso es aquí en la Tierra, ustedes, en cambio, se han acercado, están cerca, ya cuando les llegue la pelona, pasan para allá, están cerca al monte de Sion, al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, la Nueva Jerusalén, el Cielo Nuevo, la Tierra Nueva. Vamos a ver si es aquí. Con sus innumerables ángeles. Ah, no, está allá. Innumerables ángeles. A la asamblea, en fiesta de los primeros ciudadanos del Cielo. Están en cielo. Te digo, ah, mentirosos. Adiós. Adiós. Fuerza universal, al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección. ya están los santos con Dios y los que todos van para engañar a la gente, vente conmigo. Si no se viene conmigo, se va a perder el paraíso terrenal aquí en la tierra donde va a comer el león con el cordero, el tigre con no sé qué, la culerga con el niño va a jugar. porque no saben interpretar las escrituras. Gracias por su pregunta. Ahí está la respuesta. ¿Otro que quiera preguntar? Venga para acá la niña. Venga, los dos. Yo le tengo el micrófono. Yo le tengo el micrófono. Buenas noches. La pregunta que traemos para nosotros es que los cristianos católicos la cruz es camino de salvación. Para nuestros hermanos separados es maldición y muerte. Muy bien. Gracias. ¿Tienen la Reina Valera ahí, no les? Vamos a leer la de la Reina Valera. Sí. Para los cristianos católicos la cruz es poder de Dios. Es signo de salvación, signo del cristiano. Ojo y que lo sepa el mundo entero. Y está en la Biblia. Para los protestantes la cruz es maldita. Es perdición. Es condenación. Es muerte. Tan cristianos, tan evangélicos, tan estudiosos de la Biblia son, pero no tienen un capítulo y un versículo donde diga eso. Cuando ustedes escuchen a un protestante decir que la cruz es maldita, digan ustedes, sin duda, sin miedo, palabra de Satanás. Porque eso no está en la Biblia. He retado a miles y miles y sigo retando a los protestantes que me digan a través de las redes sociales. Miles y miles que me muestren donde dice la Biblia que la cruz es maldita. O que es símbolo de muerte. Eso no existe en la Biblia. Pero yo le voy a mostrar con la Reina Valera que dice la Biblia que es palabra de Dios para que se den cuenta que los protestantes repiten como loros lo que el pastor le diga sin escudriñar las Escrituras, sin tomarse la molestia de ver si es verdad o es mentira. Y se ponen bravos porque el cura está diciendo que eso es mentira. Pero el cura le va a mostrar con la Biblia que lo que los protestantes enseñan es lo que le viene a la cabeza pura mentira. Pero que no es una Biblia. Y aquí tenemos una hermana que si yo estoy diciendo mentira ella tiene la obligación moral de parte de Dios para decir que el cura está diciendo mentira y aquí tengo las pruebas. Y yo le doy permiso para que lo haga. Y delante del mundo entero yo quedo como mentiroso. O los que me siguen a través de las redes sociales. Si son muy cristianos conocedores de la Biblia coloquen escriban ahí para que los que me siguen a mí se den cuenta que yo soy mentiroso. Me siguen 320 mil personas. Para que esos 320 mil se den cuenta que yo soy mentiroso. Escriba ahí la cruz de maldita capítulo tal versículo tal mentiroso eso no existe. y si existe muerto esto es el mentiroso señor. Es que llegó la hora de la verdad. Los protestantes han enseñado mentiras a lo largo de 500 años y no ha existido un católico que le diga la resta mentira. Y los católicos se comen el cuento que ellos saben muchísimo de Biblia. Pero ya le llegó la hora cero. Que los protestantes sepan que ellos creen en mentiras y que hay un cura que les va a mostrar la verdad. ¿Qué dicen sobre la Biblia? La Biblia sobre la cruz Filipenses 3.18 de la Reina Valera Filipenses 3.18 Dice lo mismo que enseña la Iglesia Católica la cruz es poder de Dios para así que el diablo le tiene miedo a la cruz porque es poder de Dios. ¿Ustedes no han escuchado que los católicos decimos que el diablo le tiene miedo a la cruz? Claro que sí. ¿De dónde lo saca? De Filipenses 3.18 Vamos a escucharlo. De la Reina Valera Eso me gustó Luis repítalo. De la Biblia Reina Valera La Sociedad Bíblica Unidas según el prefacio que presenta esta esta copia de la Biblia produce 600 millones de Biblias al año solo que hay un pequeño detalle tiene sabiduría pero no completa le falta sabiduría Le falta el libro de la sabiduría y esto es toda la verdad Vamos a ver ¿Qué dice? Filipenses 3.18 Porque por ahí andan muchos Ustedes van a adivinar el personaje la Biblia no dice quién pero ustedes son inteligentes y van a adivinar Por ahí andan muchos pongan la lupa para ver si son católicos o si son los protestantes Aquí nos quitamos la máscara Aquí vamos a hablar claro Dos locos los mentirosos y los que mantienen la verdad Y en este caso sobre la cruz Repita Porque por ahí andan muchos Vamos a ver si son los católicos o los protestantes De los cuales os dije muchas veces y aún ahora los digo llorando hacen llorar a Pablo Para que hagan llorar a Pablo tiene que ser que están diciendo una barbaridad Para que hagan llorar a Pablo quiere decir que están en contra de la palabra de Dios andescaradamente que Pablo llora Y aún ahora los digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo ¿Cómo? Que son enemigos de la cruz de Cristo Por tercera vez y pongan la lupa y comparen a ver si son los católicos o los protestantes Se los digo ahora llorando que son enemigos de la cruz de Cristo ¿Los católicos son enemigos de la cruz de Cristo? No ¿Los protestantes? Sí Comparte en tus redes sociales Puedes encontrar el video completo en el canal del Padre Luis Toro o en Escuela de Biblia punto com Bendiciones ¡Suscríbete al canal!